No te preocupes. No me preocupes. Si te preocupes. No me preocupes. Ahora te veo. Vamos. Me van a dar un mené hoy. ¿Aló? A ver si peleamos. Esto lo he visto yo. ¡Aplausos! yo lo he visto yo lo he visto tirando ¿Esa es la de Granada? ¿Esa es la...? No, esta es la... ¿La 21 de aquí? Ah, como era, no Digo, la de Granada, ¿cuál es? La 8, ¿no? La 8, la policía ¿Qué es policía? Esa es la 8 La práctica Tendría que haberte venido con la S&T ¿Qué te disculpa? Bien, 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 bien Sin ayuda Dios mío Va a tirar con miedo y la falla Lo están tirando Tiene que ir en velocidad de la larga Hace un cambio en todo No, 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 creo no Lo tienen que inventar Y agotar 30 segundos No se los van de Es que tienen dos cuadras muy altas La 20 Tanto es y la otra la ruta No voy a ver Ahora sí entraban Están acelerados Jodan con los tíos Se tiran la primera Pero yo creo que ya tuve que regalar desde ahí abajo Eso sí que es jodido Esto hace así un pom, pom Pero no Era un tino La veja en mitad de medio campo ya Quedan estas La de las que ponen No, una chica La de las que ponen Ya está. Paro, 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 paro. No tengo prisa. No tengo prisa. Eso, muevo. ¿Dónde vas? Muy bien, muy bien. ¡Ay, lástima, qué miedo! Son muy grandes. ¡Ay, lástima, qué miedo! Hay que jugar más despacito. No tenemos que mover más el balón, sino ella... Hay que mover y agotar 24 segundos. Para mí es la forma de jugarle a un equipo de este tipo. Se está defendiendo medio bien, ¿eh? Que no se está defendiendo. ¿No se puede ver el equipo porque no se puede ver los puntos? No, no, yo estaba viendo la hecha y estamos 40 puntos. Se nos está vendiendo 40 puntos, lo cual está defendiendo. Y el otro día se ganó desde la defensa, con buena defensa y ya... Lo que usted quiere ver... Lo que usted quiere ver... ¡Gracias! 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 Una vez hemos sacado bien ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Gracias! ¡Visa! Qué tonto eres, qué tonto eres. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí Pauli mueve La pierna, claro Mira, 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 reciba a veces En lugar de mirar el tiempo que está para ir Mira, se da la vuelta y mira, está atrás No, no, está muy sentido Ya está apagado los dos Porque ya no queda Madre mía, bien dura Gracias a todos 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 ¡Pasó! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bien juegan! Muy bien. Línea de fondo y... ...a durar. ¡Gracias! 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 ¡Oh, man! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Agua! ¡Agua! Segunda, falta, la número 8, la número 8, la número 8, la número 8. No, el pantillo... 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8... 4 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 16 17 18 18 19 20 21 ¡Gracias! 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 Sí... Parece que interesante Veado ahora, ¿eh? ¡Moderder! ¡Gracias! 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 ¿Flores acepta algún momento? No, no, si te va a los 40 minutos, no vas a jugar, ¿no? No, no, no. Así después van los campeonatos de España de fútbol, salen así y se sale, con mal. ¿Los 40 minutos? La única. Pero nada, ¿no? Sí, sí, sí. Va a jugar a la futbolía, a los 30 minutos. ¡Los 40 minutos! 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 Vamos a 39. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!